Artillería en tu corazón No podemos tomar el sol con dedos No podemos evitar que nos señales Estamos entre los ojos de la gente Es una fantasía nuestro amor Esperamos la noche para vernos En un oscuro jardín acariciarnos Trontando nuestro amor a escondidas Que lindo imaginario eres mía Es prohibido este amor Que un día comenzó No quiere terminar Y se afuera al corazón Es prohibido este amor Que un día comenzó No quiere terminar Y se afuera al corazón No quiere terminar Crucificada en el amor Y se afuera al corazón Y se afuera al corazón No podemos tomar el sol con dedos No podemos evitar que nos señales Estamos entre los ojos de la gente Es pura fantasía nuestro amor Esperamos la noche para vernos En un oscuro jardín Acariciarnos 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 Cuando nuestro amor a escondidas Y se afuera al corazón Y se afuera al corazón Y se afuera al corazón Es prohibido este amor Es prohibido este amor Que un día comenzó Que un día comenzó Y se afuera al corazón Y se afuera al corazón Es prohibido este amor Que un día comenzó No quiere terminar Y se afuera al corazón Crucificada en el amor Crucificada en el amor Crucificada en el amor Crucificado en el amor Crucificada en el amor Y se afuera al corazón 조차 Cruz Cu Saud Sen home Muy Gracias.